Saludos, muy buenas, hey hello, se me ha olvidado, hey hello Estamos aquí de nuevo en Portal 2, voy a bajar el volumen esto un poco A ver que se oiga bien, si no regrabaré, si se graba con mucho audio Bueno, estamos aquí en uno de los juegos que es el segundo juego que más me gusta Desde luego, básicamente todo lo que hace va al besoro Y esta vez vengo aquí con el Portal 2, ¿vale? No he encontrado el Portal, el Portal 1 no lo he encontrado y el Portal 2 me lo he comprado esta mañana ¿Vale? Así que vamos a ver, vídeo 260x720 Modo de oro en el GD, con el 360x720, programa de diseño nueva Y audio, subtitulado, subtítulos completos Pues ya está He estado echando unas partiditas esta mañana Bueno, quería probar a ver si iba bien, pero al final me he viciado y casi me he pasado el videojuego Pero no, me he pasado hasta el nivel 3, ¿veis? Pero nada, nueva partida Me he pasado hasta el capítulo 4 Me he quedado ahí, nada más empezar el capítulo 4 Pero vamos allá, despertares Por fin he conseguido grabar en 720 Porque este juego sí me permite ponerlo en 720 y el Half-Life no No sé por qué Así que siento deciros que el Half-Life va a estar en... Buenos días, ha estado criogenizada 50 días En cumplimiento de las leyes estatales y generales Los candidatos de pruebas de centro de relajación prolongada de Aperture Science Deben ser reanimados de forma periódica para una sesión obligatoria de ejercicio Oirá un tono Cuando lo oiga, mire hacia el techo A ver, me ha costado Cuando lo oiga, mire hacia el suelo Vale, me ha costado, vale, está bien Ha empleado la sección de gimnasia física de su sesión obligatoria de ejercicio En frente de usted podrá ver un cuadro Colóquese delante de él Esto se llama arte Oirá un tono Cuando lo oiga, mire el arte Interesante Debería sentirse estimulado Coño, estaba bien Ya está No quiero que esté aquí con cada cosa Joder Que si eso era Ahora vuelvo a la cama No quiero, ahora me voy Ahora me voy Vamos a hablar de la cama Que chumbo suena eso Pues te voy a poner esto de silencio Que no esté dando por culo el teléfono Si vas a... ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué mala! ¡Qué buena pinta tienes! Ya, claro ¿Estás bien? No me respondas Seguro que estás bien ¡Hostias! ¡Ja, ja! No te acudas ¡Listo está la evacuación de emergencia! ¡Calma! ¡Prepárate! ¡Eso es lo que dice! ¡Todo va bien! ¡No te muevas! Voy a sacarnos de aquí Esto puede que quieras agarrarte a algo Es solo un consejo Espérate, ¿y dónde me agarro? Me encajono aquí No puedo No sé La lámpara Se cae todo La mayoría de los sujetos de prueba Sufren algún tipo de deterioro cognitivo Tras unos meses criogenizados Tú has estado bastante más tiempo Y no se descarta el hecho De que puedas padecer un caso muy leve De daño cerebral ¡Dios mío! Daño cerebral Sí he entrado en pánico En pánico Aferrate a eso Que es una reacción lógica Cuando te dicen que padeces una lesión cerebral Vaya Bueno Vaya ¿Entiendes lo que te digo? ¿Tiene algún sentido para ti? Simplemente di sí Bien Lo que estás haciendo es saltar Acabas Acabas de saltar Pero no importa Di casa Casa Muy bien ¿Sabes qué? Ya casi lo tienes Espera Ya ves, ¿eh? Mecanismos de seguridad del reactor averiados Listos para fusión del núcleo del reactor Te, 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 ti, 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 ti Mira, esa es mejor ya Tengo toda la banda solo en el teléfono Madre mía, tío La que estás liando La corriente de reserva se ha agotado Y claro El centro de relajación ya no despierta a los sujetos de prueba Ah, ah Espera Es algo complicado Y por supuesto Nadie me dice nada No Porque deberían hacerlo ¿Por qué? Yo, 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 yo Mamá, 10.000 people hay aquí, tío Es muy estrecho ¿Lo ves? ¿Puede pasar? No Tengo bastante espacio No, no, no puedes pasar Quieto Solo tengo que pasarlo por aquí Solo tengo que concentrarme ¿Y a quién crees que van a echar la culpa A los jefes cuando vengan Y se encuentren a 10.000 malditos vegetales? Madre mía ¡Este le he dado! ¡Le he dado! Escucha, las cosas claras, ¿vale? Bueno Espero que no salgan todos los avisos de Steam De aquí va a estar jugando no sé qué O algo porque Me parece que no van a salir Porque tengo programas para que solo grabe el juego No, no, no Todos vivos, todos vivos Bueno, no he visto a nadie Pero vamos Ya casi estamos Al otro lado de ese muro Hay un viejo trazado de pruebas Hay una pieza de equipo allí Que necesitaremos para salir Creo que esto es un muelle de carga ¿Qué hablas? ¿Qué hablas de muelle? No, no, no Es una par... No, no ¡Ah! Bien Muy bien hecho Buenas noticias Eso no era un muelle de carga Así que ya hemos resuelto un misterio Voy a pasar al modo manual con este muro Puede ponerse un poco técnico ¡Aguanta! Que me vas a matar, tío Ya casi estás Recuerda Buscas una pistola para hacer agujeros No agujeros de bala Sino No importa Ya lo descubrirás Sí ¡Au! ¡Au! No estás probablemente en condiciones de aceptar un desafío cognitivo de este tipo Pero... Al menos eres una buena saltadora Tienes eso de tu parte Mira, hazlo lo mejor que puedas Nos encontraremos ahí delante Okis ¡Esa es la actitud! Coño Que no me puedo... Ah Me está equivocado Esto está un poco hecho mierda, ¿no? No Gracias Bienvenido de nuevo al centro de desarrollo de Aperture Science Aperture Science Estamos experimentando dificultades técnicas debido a circunstancias potencialmente apocalípticas ajenas a nuestro control No obstante Gracias a los protocolos de emergencia Las pruebas pueden continuar Estos mensajes pregrabados le proporcionarán instrucciones y apoyo Para que la ciencia no se vea obstaculizada aún en caso de colapso económico, social, ecológico o estupeado El portal para las pruebas de emergencia se abrirá en 3, 2, 1 No puedo tirarlo Coño Mira, ahí estoy yo Bueno Las pruebas con cubos y botones siguen siendo esenciales para la ciencia, aún en caso de emergencia Si la emergencia la causaron pruebas con cubos o botones, no se preocupe, no es probable que vuelva a suceder ¿Os imagináis? ¿Cómo va a suceder eso, tío? Fíjese en el campo de partículas incandescentes de la salida Esta red de emancipación de material vaporizará a cualquier equipo no autorizado que pase a través de ella Vemos como todo esto ha hecho mierda, ¿vale? Madre mía Madre mía Qué alegría Si siente correr un líquido por el cuello, relájese Colóquese en decúbito supino ¿En qué? Decúbito supino, tío Tan solo experimenta una inusual reacción por la que la red de emancipación de material puede haber emancipado sus conductos auditivos Bueno, lo dejamos aquí y volvemos a la siguiente parte Hasta luego Hasta luego Adiós ¡Gracias!